el tamaño de la cacerola que le gustaria muchachos cuanta cuesta? esta grande y la mediana esta grande es numero 26 la mas grande es la mas grande la numero 26 esta le cuesta 12 dolares solo ella? al fuego? no es una cacerola le cuesta 12 dolares el tamaño de la cacerola miren este pequeño padre si que la quiere para la mamá para freir pescado para freir pescado entonces tendria que ser esta o si gusta me da un poquito de tiempo yo le puedo mandar a ver a bodegas si hay mas grandes podemos esperar un momento si entonces miramos aqui esta bien esta que fue lo que le gusto eh? jajaja 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 bueno decirles de que Diana le compran unas calcerolas a la mamá es una bendicion que le envio tío Chamba asi es eso para 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 encontrar el colchoncito jajaja la llave ya se tiene gasola si ya 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 pero de comerse ah la llave no de comer chola no y esta esa le cuesta 20 dolares 20 dolares para dejar el colchoncito para dejar el colchoncito para dejar el colchoncito si 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 ya la niña ya tiene 6 meses ya casi va a empezar ah si esas son las chiquitas periqueras para que aprendan ok si vamos a ver allá bueno por aquí pueden encontrar pues comedores mmm pueden encontrar de todo pantallas bueno pues después de haber salido del doctor venimos a hacer estas compras porque de una sola vez pues como dijimos supieran que este el doctor me había puesto mal me lo había puesto más arriba y en la la otra pero lo tenía más abajo cuando me fijé no pero esto de aquí va a estar gracias a mi amigo aquí la otra aquí la y aquí la otra vaya miramos al número 25 esta es la que le mostré anteriormente la número 28 es esta que es más grande esta es más grande esa es la más grande si esa es la más grande porque de ahí sigue la número 26 esta es 28 y esta también es 28 la número 26 si suelen bastante buena esa cacerola la diferencia está que hay que cuidarla también con un buen pasto y una cuchara de palo si porque si te lo hace con una cuchara o un tenedor ajá le rayan lo que es lo compré era diferente el material el diseño ah y acá son son diferentes ajá le voy a mostrar unas alzaces que están también aquí que salen buenas y y solo que son más medianos mil este es el 7 3 este es de una cliente que sale bastante buena esta marca es el santo solo que son más medianos si son más medianos pero es el 7 y ella fíjese que de ese cuento 38 es el 8 las 3 y esta de esta le costaría 12 dólares le explicaba la número 26 es esta y la número 28 de esta sería 15 15 ajá y el fuego así a ver cuánto sale como venden por separadas ajá y ahorita no hay de la más pequeña si solo número 28 no pero es que esta una yo decía que eran 3 como se le ven las rayitas así lo mismo pensaba y mi madre no es separadas ajá pero esta está bien bonita para pedir el pan si es la más grande la número 28 ¿un 15? si puede llevar dos de número 28 son grandes las que usted tiene ¿no? ¿eh? ajá 30 si vale ¿cuánto le sale? 30 más 42 dos días en los 40 jajaja ya son el de 4 ellos lo van en 40 vayan 40 a veces te muestras ajá 42 40 ¿esas tres? si bueno hay una que quitamos el foco estamos a meter focos para que traiga otra cosita solo es solamente la otra cosita después la vamos allá ¿escuál? bueno si pues aquí la encontramos comercial la cristal así es se encuentra de todo nosotros somos clientes gracias a dios si si bueno bueno ahí cancelados cancelados bueno somos clientes gracias a dios los amigos que ayudan siempre venimos a comprar pregúntenle por ahí le dieron otra encomienda también si ¿cuánto cuesta los carteros de plástico? estos no son estos los carteros de plástico si aquí están los carteros de plástico si tengo este que es marca Sanchilla que viene a un precio normal de 55 pero ahorita lo tenemos en oferta la marca Sanchilla está a 47 dólares usted puede elegir diferentes colores hay de diferentes modelos también en esta Sanchilla esta incluye llave se lo puedo dejar ya con descuento en 30 dólares ¿cada uno? ajá cada uno y este es el 47 dólares este? si ¿cuál está en 60? en 60 S marca Plastimax que trae llave ah traen llave trae llave si este no este no y está el Tahuatl de la marca Tahuatl y a 55 dólares entonces este vale así que ya terminamos ya de hacer las compras y ya están y ya están llenadas y ya están gracias gracias a Dios pues y al tío Chamba que que quiso mandar o sea él mandó para hacer la construcción de 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 la hornilla pero no se gastó mucho porque ahí se hizo entre todos se hizo la hornilla y entonces pues hacían falta las cacerolas quiere decir que va a descansar va a descansar aquella jajaja así que ahí agradecerle a él por esa bendición que le mandaba a mi mamá bueno a mi familia bendiciones y también ahí la bendición que le mandó a la suegra que Dios lo bendiga también y primero Dios ya pronto lo tendremos acá con nosotros para poder disfrutar, platicar de todo un poco así es así que ya mango, gelatina no, quizá no este si así es como se está viviendo ahorita aquí en el pueblo de cara sucia ya se ha visto casi a medio día ya va diciendo ahora de buscar la casa y buscar la cacerola por lo que nosotros la llevamos ahorita solas no están tan caras siento yo porque son son buenas porque la que usted tiene tiene tiempo si hombre ya van para casi 3 años así que le agradecerles por habernos acompañado en este video muchas bendiciones para todos saluditos y los apreciamos